Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que lees, así la vida es Cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Son muy pocos que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe y eso lo es todo No decaigas, que vivir es aprender Y no hay nada que temer si crees en ti Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Y hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Oh Dios Sabe dónde y cuándo la vida nos deirá Lo has hecho muy bien Solo con un sueño, solo sabrás Sabrás todo en fe Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Y hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Yo soy un héroe como tú Gracias.